3, 2, 4 Los cierres de la EDA regresan a la presencialidad. En este fin de semana, más de 180 talentos de nuestra Escuela Distrital de Artes se unen como protagonistas en la reactivación de la agenda cultural presencial de la ciudad. Los barranquilleros podrán disfrutar de una programación de muestras artísticas en la concha acústica del Sagrado Corazón que iniciará el viernes 30 de julio con Festi Video. Muestra de los programas de audiovisuales y continuará el sábado 31 de julio con el concierto de cierre del programa de música. Las muestras que veremos son fruto de un proceso de formación de año y medio lideradas por el valioso equipo de tutores de nuestra Escuela. La invitación es a acompañar a los jóvenes talentos en estos espacios y disfrutar al máximo la oportunidad de reencuentro con las artes.